¡Aunque me dejas balda de cemento y me mires transcurrir indiferente! Te quiero a Buenos Aires y a tu gente y entre tu gente moriré contento. Buenos Aires para el alma mía, no habrá que operación mejor que el paisaje de tus calles. ¿Dónde día a día me gasto los miedos y los sueles en el traje? No podría vivir con orgullo. Y en otro cielo que no muera el tuyo, porque a ti me ganó el calor de una mano. Y me cuesta tanto el tanto que me ganó, porque soy como vos, que seguí a poseerán. Te proclamo a Buenos Aires mi ciudad. ¡Aunque me dejas balda de cemento y me mires transcurrir indiferente! Te quiero a Buenos Aires y a tu gente y entre tu gente moriré contento. Buenos Aires para el alma, no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles. ¿Dónde día a día me gasto los miedos y los sueles en el traje? No podría vivir con orgullo. ¡Aunque me gasto los miedos y los sueles en el traje? No podría vivir con orgullo. ¡Aunque me gasto los miedos y los sueles en el traje! No podría vivir con orgullo. Bueno, ¡Aunque me gasto los miedos y los sueles en el traje de tus libros! ¡Aunque me gasto los miedos y los sueles en el traje! ¡La chinaabe! ¿Se puede vivir ¡Data de respuesta! ¡Aunque me gasto los miedos y los sueles garros! Sin todas claras y sures en lo que me gasto. ¡El grano es suel 기�o ''Ystockland Ch presidents de 1 quien bei flags por eginizin', lo que ya muddy. ¡Sí, claro estaba bien!